Soy el Dr. Emilio desde Madrid, médico cubano, psiquiatra cubano. Estamos convocados por la Junta Directiva de Gremio Médico Cubano Libre ante una situación de emergencia que implica a nuestro hermano Dr. Ariel Ruiz Urquiola, nuestro científico cubano que todos conocemos. Ha ocurrido un acontecimiento muy reciente, en la mañana de hoy, hora de Europa, estamos acá convocados también bajo el consentimiento y la autorización previa del Dr. Ariel Ruiz Urquiola porque nos parece pertinente tocar un aspecto que es muy importante y que de aquí depende muchas cosas que se pueden derivar de la acción en la cual se encuentra inmerso y está ejecutando el Dr. Ariel Ruiz Urquiola en Ginebra. Bueno, si ya han estado al tanto de las noticias y han estado pendientes de lo que ocurrió, bueno, se trata que Ariel ahora mismo se encuentra frente al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, en el Palacio de Wilson, en Ginebra, en Suiza, donde ha hecho entrega de una petición de una serie de demandas vinculadas a su caso particular. Recuerden que Ariel es víctima viviente de un crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura cubana y recientemente su hermana, Omara Ruiz Urquiola, intentó regresar a Cuba con todo el derecho que le compete como ciudadana cubana luego de una estancia por un aviso humanitario y tratamiento médico en territorio norteamericano de Estados Unidos y también vimos hace unos días atrás cómo fue impedido que ella regresara a la isla con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Entonces Ariel ha tomado la resolución, ha tomado la decisión de preparar este documento, de elaborar este documento que entregó presencialmente allí, pero además ha tomado una decisión muy delicada porque compromete su integridad física y es que se está declarando en huelga de hambre y sed. Hasta tanto no reciba respuesta por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el Palacio de Wilson. O sea, Ariel se encuentra presencialmente allí, ha suprimido la ingestión de líquido, ha suprimido la ingestión de medicamentos, ha suprimido la ingestión de su medicación habitual con la cual controla la patología por la cual ha sido inoculado con el virus del VIH y por supuesto su estado de salud en este momento corre peligro. Ahora vamos a esclarecer un punto sumamente importante y vamos a revelar algunos elementos para que entiendan por qué estamos acá reunidos y nos tuvimos que reunir de emergencia a la Junta Directiva de Gremio Médico Cubano Libre. Ariel ha estado recibiendo acompañamiento directo por parte nuestra. En el caso mío, como especialista en salud mental, le hemos estado ofreciendo evaluación, asistencia y acompañamiento profesional al Dr. Ariel Ruiz Urquiola. Como es natural, en su momento, Ariel presentó, en el momento en que fue diagnosticado y que se conoció esta situación del HIV que fue inoculado, como es natural, tuvo una respuesta adaptativa como cualquier ser humano en sus cinco sentidos. Tuvo un proceso adaptativo que implicó, por supuesto, el costo psicológico y emocional que es lo esperable, lo habitual en cualquier ser humano normal. Ariel Ruiz Urquiola no tiene antecedentes de trastornos mentales. Ariel Ruiz Urquiola no tiene antecedentes psiquiátricos. Ariel Ruiz Urquiola no es portador de una patología mental de marca mayor como puede ser una psicosis, una esquizofrenia, un trastorno border o cualquier tipo de perturbación o desorden mental que comprometa la capacidad de raciocinio, de autovaloración o de juicio crítico. Ariel Ruiz Urquiola no ha presentado jamás, nunca, y ha sido evaluado además por otros equipos de salud mental, incluyendo equipos de psiquiatras y psicólogos en Cuba, fuera de Cuba también, incluyéndonos a nosotros. Ariel nunca ha presentado trastornos sensoperceptuales como alucinaciones, alteraciones de perturbación del juicio o de la ausencia de juicio crítico, pérdida de contacto con la realidad. Jamás Ariel Ruiz Urquiola ha tenido alucinaciones o delirios o trastornos de ideas delirantes, ni siquiera trastornos de ideas deliroides. Ariel Ruiz Urquiola jamás ha estado a un nivel de funcionamiento psicótico, que es lo que puede invalidar o lo que puede descapacitar desde el punto de vista de la cicatría forense o la medicina legal, el comportamiento, el actuar y la toma de decisiones de un ser humano. Ariel Ruiz Urquiola está en toda su capacidad mental, en todo su juicio. No sea, vamos a poner el parche antes que salga la herida, no sea que uno de los argumentos que empiece a lanzar la dictadura o cualquier otro instante de las autoridades, incluyendo las autoridades europeas, sea con el tema de que Ariel no anda bien de la cabeza. Lo voy a decir así en términos un poco más coloquial. O sea, para evitar desde ahora que se aparezcan con un discurso, con un relato, donde se sugiera, se indique o se ponga o se venda que Ariel Urquiola está mal de la cabeza o que está loco, eso es absolutamente insostenible y está perfectamente documentado por otros equipos de salud mental que tenemos las evidencias, tenemos los documentos por escrito y además por el acompañamiento directo, activo y sistemático que ha ido recibiendo el doctor Ariel Urquiola en mi persona y a través de Gremio Médico Cubano Libre desde fecha 17 de junio del 2021. Hemos estado en contacto directo. Conclusión, Ariel Ruiz Urquiola no está psicótico. El comportamiento de Ariel Ruiz Urquiola tampoco obedece a una decisión de autoagresión entendiéndolo como un intento o un acto suicida. Tampoco lo es. Ariel Ruiz Urquiola está haciendo una acción cívica donde está poniendo su cuerpo, donde está poniendo su integridad física, donde está poniendo todo su persona, incluyendo su vida, en función de un reclamo que tiene todo el derecho, en función de una demanda como ser humano, como sujeto cívico, como sujeto de derechos ante las altas instancias de la justicia internacional. Cuidadito con que salga cualquier versión, con que salga cualquier relato, cualquier distorsión, dictaminando que Ariel anda mal de la cabeza o que no está en sus cabales. Aquí estamos nosotros para acompañar a la decisión de Ariel hasta todas sus consecuencias. Por supuesto que sería lamentable y muy triste que conociendo la resolutividad, el valor, la decisión y la capacidad que tiene Ariel de luchar por sus ideales, ojalá, gracias, ojalá, le pedimos al universo que esto no llegue hasta las últimas consecuencias y la vida de Ariel realmente se comprometa. Pero, ojo, ratificamos, Ariel Ruiz Urquiola no tiene ningún trastorno mental, no es portador de ninguna patología psiquiátrica, tampoco está cometiendo un acto suicida ni un intento suicida. Está haciendo una acción cívica contundente ante el alto comisionado de Naciones Unidas, donde sí es responsable de sus acciones. ¿Qué puede ocurrir? Que a medida que vaya avanzando el proceso de no ingerir líquidos, de no ingerir alimentos, de no tener calorías, de no tener la nutrición adecuada para un organismo que además tiene un estado de salud comprometido, porque sabemos lo que ocurrió con él con el tema del HIV, y de que lleva medicación para eso y que la va a suprimir. Además, en Europa ahora mismo la temperatura es alta, es verano, y la probabilidad de deshidratarse y empezar a tener algún tipo de perturbación de la conciencia está presente, pero va a ser a punto de partida de esta acción que Ariel está empezando a desplegar en pleno juicio de sus facultades mentales. Cualquier devarío, cualquier nivel de confusión mental que pudiéramos observar a lo largo de las próximas horas en Ariel va a ser como consecuencia directa de una condición orgánica física que se tomó en plenas facultades mentales. A ver si nos hacemos entender. Ya hemos tenido una junta médica de emergencia discutiendo esto. Por supuesto que jamás nos hubiera gustado tener que salir a la luz pública comentando nada del tema de la salud de alguien o de terceros, porque esto se ha manejado con total privacidad respetando el secreto profesional. Tampoco vamos a entrar en detalles técnicos ni en detalles muy explícitos sobre la privacidad de las cuestiones que hemos estado manejando con Ariel a lo largo de tanto tiempo porque no nos permite, no se nos concede y por supuesto no obedece a una paráxis médica adecuada que respete la ética médica. Pero este nivel de información que estamos haciendo a nivel público si es pertinente, es necesario y repetimos, cuenta con el consentimiento del doctor Ariel. Ariel estamos contigo, estamos contigo, libertad o liberación, libertad o liberación, patria y vida hermano, patria y vida, fuerza, fuerza hermano.